El 14% de los hombres homosexuales en el país padecen de sífilis y la mayoría lo desconoce. Así lo revela un estudio realizado por el Ministerio de Salud para conocer el tipo y comprobar el tipo de enfermedades de transmisión sexual en esta población. La encuesta también indica que sólo el 60% utiliza preservativo durante una relación. Era un riesgo mayor, sobre todo con otro hallazgo, que el uso del condón no es tan sistemático. Entonces, en una población que no conoce su estado serológico de infección y que no utiliza condón, pues eso, por supuesto, genera nuevas infecciones. Y el otro hallazgo también importante, no hay que ver el SIDA solamente, sino hay que verlo en el contexto de las infecciones de transmisión sexual.